En momentos en que las autoridades realizan allanamientos en residencias de exfuncionarios del pasado gobierno, este viernes el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz, fue interrogado en la Inspectoría General del Ministerio Público. Ramón Peguero nos presenta más detalles de esta información. Bien temprano llegó esta mañana Temístocles Montaz a la sede de la Procuraduría General de la República. Sus palabras fueron breves. Según la abogada del dirigente peledeísta, su presencia ante los representantes del Ministerio Público no tiene nada que ver con las pesquisas que realizan las autoridades en la operación Antipulpo en la que varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina se encuentran detenidos por supuestos actos de corrupción. El ingeniero Montaz, como uno de los beneficiarios de estos archivos, ha sido citado a comparecer para ser entrevistado en ese ámbito. La Procuraduría, cuyo representante era Jan Alain Rodríguez, archivó en julio de 2018 el expediente que involucra a Temo con los sobornos del caso Odebrecht, junto a otros siete, entre los que se encuentran César Sánchez, Bernardo Castellanos, el ex senador Julio César Valentín, Máximo de Olio, el diputado Alfredo Pacheco, Radamés Segura y Rudy González. En ese ámbito estamos aquí a prestar toda la información y todos los detalles y datos que sean necesarios para esta investigación. Ese es el trabajo que ha exigido el pueblo en la calle, la gente que ha marchado de verde, y ese es el trabajo que estamos esperando llegue hasta las últimas consecuencias, no importa si el implicado se llama Atenito Clamontá o cualquier otro nombre. Al inicio del caso eran 14 los involucrados en los sobornos de los 92 millones de pesos que pagó la empresa brasileña para la adjudicación de obras del Estado. Temo, junto a otros dirigentes del PRM, cumplían medidas de acción en la cárcel de Najayo, pero semanas después fueron puestos en libertad. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.